No solo Jennifer López, Salma Hayek, Reese Witherspoon, Gina Rodríguez, Selena Gomez, Taylor Swift y la crema innata de Hollywood disfrutaron hasta altas horas de la madrugada las fiestas de los premios Golden Globe. El Canelo Álvarez logró colarse a estas exclusivas celebraciones y así posó con el actor Matthew McConaughey. ¡Gracias!